Mi leal compañero me advirtió que reclamar mi poder como guardián del tiempo podría tener consecuencias inesperadas. En esto, como en casi todo, resultó profético. El proceso que atravesé le infligió un daño irreparable a mi cuerpo. Recuperar mi poder me había costado la inmortalidad. Si bien mi expectativa de vida se extiende por eones, un día pereceré. Y si la guerra con el titán Shang Tsung me enseñó algo, fue que esta línea temporal no está a salvo sin un protector. Aún así, nunca había pensado en elegir a un sucesor. ¿Quién podría reemplazarme y proteger mi nueva era? La respuesta, por supuesto, es Geras. Es incansable, meticuloso y perfectamente capaz de realizar esta tarea tan importante. Y nadie conoce mejor las tentaciones del reloj de arena. Estoy seguro de que las resistirá. 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 Gracias por ver el video.